Archicoria. Dechicoria. 1. F. Planta de la familia de las compuestas, de hojas recortadas, ásperas y comestibles, así crudas como cocidas. La infusión de la amarga o silvestre se usa como remedio tónico aperitivo. 2. Bebida que se hace por la infusión de la raíz tostada de esta planta y se utiliza como suceráneo del café. 3. Bebida que se hace por la infusión de la raíz tostada de esta planta y se utiliza como suceráneo del café. 3. Bebida que se hace por la infusión de la raíz tostada de esta planta.